¿Dónde es? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Salerno y quería que nos cuentes un poquito de tu personaje de esta película que está próximo a estrenarse, Rush Amargo. Bueno, como está, Susana, muy bien. Contento, feliz aquí con toda la prensa y felices y contentos por Rush Amargo que al fin se debuta con mucha expectativa, se hizo y bueno, y verlo ahora terminado es como un placer enorme. Estamos aquí con Eme, con Luciano Cáceres que bueno, recordando tantas escenas y tantos momentos lindos vividos es como que ahora cuando tenés la posibilidad ya de ver el terminado te pone feliz, es como un hijo que nace. Pero bueno, este tardó un poquito en nacer, no fueron nueve meses. Pero bueno, feliz con mi personaje que es una travesti, Rita, que me ha dado la posibilidad de mostrar muchas aristas ya que Rita estuvo metida en la prostitución, en las drogas y en una cosa muy turbia, así muy oscura y se deja de todo eso, se aparta y se refugia en sus shows, haciendo shows personales como artista sobre los escenarios de algún show, de un escenario de un teatro, de boliches y demás. El personaje de Cintia, de Eme, viene a recurrir a esta amiga, a esta especie de mamá, que siempre la protegía, para ver si le abría las puertas, si la podía esconder, porque se ve involucrada en un asesinato de un diputado, de un posible diputado de la Nación, y Rita le abre las puertas, y bueno, y ahí comienza la cuestión, la trama que, bueno, que se encuentra involucrada con este asesinato también, que él participe de todo eso, y la película es muy movilizante, muy fuerte, muy enérgica, el personaje de Luciano es tan espectacular, de todos, Rubén Estela, Nicolás Pol, César Bienco, que hace al asesino, están todos muy bien. Así que, bueno, felices y contentos que ya se estrenan. Ahora, ¿cómo fue que trabajaste ese personaje que sos medio entre la hermana, la madre, bueno, del personaje que hace este M, porque vos no sos ni mamá, ni hermana, entonces, ¿cómo lo elaboraste ese personaje, esa situación? Lo elaboré ilustrándome en las experiencias de vida, todo actor, vas viviendo, vas observando, vas conociendo, y hay muchos cuadros o imágenes que te quedan con tu madre, o con, no sé, con diferentes personas, y acá se trabajó mucho esa relación de que, de esa cosa entre sobreprotectora y rival con la hija, y tirándole como muchas cosas, cachetazos quizás, date cuenta, o fijate, o tal cosa, y entonces se producía mucho este encontronazo de la relación. Yo la elaboré desde ahí, pensando y observando mucho y buscando experiencias vividas que siempre sirven. Así que, bueno, bien, y el personaje de ella también me ayudó mucho, nos complementamos mucho porque antes de grabar tuvimos bastantes ensayos, tuvimos reuniones, fuimos buscando el perfil de todos los personajes y cómo se iban a ensamblar, y bueno, después todo fluye, es como una gran rueda que empieza a girar y ya cobra vida todo. Está bien elaborado el personaje, los personajes de ambos, ¿no? Muchas gracias. Está bien. Y bueno, ¿qué expectativas tenés de acá? ¿Un futuro? ¿Te gusta esto del cine? ¿Ya le tomaste el gustito? Me encanta, me encanta. Hasta el año pasado hice la ayuda de Rafael para Canal 7 para la TV pública y el personaje era totalmente diferente a este, pero el trabajar en cine te da la experiencia o te da la otra elaboración en poder tener más tiempo para poder ahondar y tener detalles y pensar más. En televisión tenés que trabajar más rápido, tenés que hacer los libros en el día y esto del cine es maravilloso. Bueno, ahora viendo también hay una posibilidad de teatro. Ah, bien. Sí, vamos a ver. Tengo que tener unas reuniones sobre nuestros días con el director. Así que bueno, ya seguir serán enterando. Bueno, todo lo mejor y bueno, invitamos a la gente que vayan a ver esta película. Invitamos por favor a todos que no se pierdan Rulla Amargo, el policial de la año van a ver qué lindo que está. Muchas gracias. Gracias.